El Parque de los Algarrovillos fue epicentro del primer mercado campesino del año en su versión número 11, un espacio que promueve la dinámica económica de empresarios del campo y emprendedores urbanos. Me parece muy importante, de pronto sería, además de esa importancia, seleccionar barrios. Hay barrios que tienen más acogida que otros. Sí, para nosotros los productores es muy importante que lleguemos directamente al consumidor. Pues se ve reflejado el tema de precios, de plata, que es lo que en realidad nosotros sufrimos, ese tema de la comercialización, directo del productor. Llega más directo, sin intermediario. Sí, en intermediario. Y se ve reflejado en plata. Agradecemos al alcalde estos eventos que dinamizan, digamos, el tema de la economía y nos ayudan mucho a nosotros los productores. Bueno, y los precios están cómodos para la gente pobre, que es lo que queremos, pero queremos que esto sea periódico, no cada dos meses o cada tres meses. Regular. Regular. No, los productos son muy buenos, hay de todo. Aquí no falta nada, pero los precios buenos, cómodos para uno comprar. Bueno, a mí el mercado campesino me ha parecido excelentemente. Nosotros hemos participado en los mercados campesinos, nos colaboran. Somos un gremio, venimos de la montaña, excelente, muy excelente el mercado campesino. O sea, no tenemos intermediarios, nosotros mismos sacamos el producto, lo vendemos. ¿Directamente al cliente? Exactamente. Bueno, primero que todo, le damos gracias a la alcaldía de Valledupar, a nuestro alcalde, Emilio Patro, que nos apoya con el mercado campesino a vender nuestros productos que nos traemos de Sabana Crespo y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Muchas gracias. Fueron 46 millones 800 mil pesos recaudados en la venta, cerca de más de 30 líneas de productos en este importante evento que contó con la participación de 33 productores y empresarios del campo, provenientes de las veredas y corregimientos del norte y sur de Valledupar, entre ellos, Las Casitas, Atanques, Río Seco, Patillal, La Mesa, Sabana Crespo, Los Calabazos, Azúcar Buena y El Perro, quienes con gran entusiasmo mostraron su agradecimiento a la Administración Municipal por el respaldo a este tipo de iniciativas.